Miren esta hermosura que descubrí recién. No podía dejar de mostrárselos. Es un paraíso esto. No es lo mismo la vista que están viendo ustedes, por la cámara, que estar acá. Hay como mucha más amplitud. Miren allá. Estoy subiendo un poco más. Son las cinco menos cuarto de la tarde. Todavía tengo tiempo. Pero miren este piletón, qué hermoso para venir a meterse. Si Dios quiere voy a venir con ustedes. ¿Por qué no? Fíjense, el agua es más clara, no puede ser. Este debe tener unos dos metros por ahí en el medio. Un metro ochenta. Qué hermoso. Mirá lo que es. Deléitense. Hay unos cuarzos hermosos acá. Recién encontré un cuarzo blanco con verde. Una mezcla de varias piedras es. Mirá, acá hay otra. Fíjate, la acabo de ver ahora. En presencia de ustedes la voy a sacar. A ver, si no me caigo al agua. Pará que me tengo que remangar. Uh, no puedo. Pará. Mirá. Mirá. Mirá este. Uh, qué buena que está esta, mirá. Es como gris. Mirá. Está hermosa esta. Tiene mica. Tiene óxido. Bueno, varias piedras en una, ¿no? Los miles de años creo que puede tener. Pero hay mejores, no sé si llevar esta. No, no, la vamos a devolver. Ahí va. A ver otra. Esa que tiene. Mica. Bueno, algunas cosas. Pero vieron qué hermosura. Vamos a devolver también. Hay mejores. A ver si puedo pasar ahí. Y ya en breve me estoy volviendo. Espero que lo estén disfrutando, ¿eh? Para ustedes. De todo corazón.